En esta parte, señores estudiantes, vamos a hablar sobre los delitos contra la propiedad. Dentro de los delitos contra la propiedad tenemos el hurto, el robo, el abigeato, la extorsión, la estafa y otras defraudaciones, los quebrados y otros deudores punibles, la usurpación, la usura y de las casas de préstamos sobre prendas. En premura del tiempo, vamos solamente a hablar sobre el delito de hurto y robo. El hurto se encuentra previsto en el artículo 547 del Código Penal, que es la sustracción fraudulenta de cosa ajena, sin violencia ni fuerza en las cosas. Debe existir el ánimo de apropiación fraudulenta de la cosa ajena. El fraude es la intención de despojar de cosa ajena a otra persona. Hablemos en este caso que solo pueden ser bienes muebles, es decir, que podemos cogerlos y llevarlos de un lado a otro. vehículos, cámaras fotográficas, televisores, bienes muebles. El sujeto activo en este delito puede ser cualquier persona y el sujeto pasivo el dueño o mero tenedor de la cosa ajena. El bien jurídico protegido en este tipo de delitos es la propiedad privada. Ojo, el hurto es cuando no existe esa fuerza ni amenaza en las personas, pero sí el ánimo fraudulento de apropiarme de algo que no es mío. Mientras que el robo, el robo es el arrebato violento, ojo, violento, fraudulento de una cosa mueble. Es un delito doloso al igual que el hurto, también es doloso, pero la diferencia es que en el robo existe fuerza en las cosas y violencia en las personas. Por ejemplo, un asalto, el romper una seguridad de una casa para entrar, eso es un robo. Tenemos el robo simple, con una pena. Bueno, primero el robo está contemplado en el artículo 550 y siguientes del código penal. El robo simple en el 551, cuya pena es de 1 a 5 años. El robo, dice, será reprimido con prisión de 1 a 5 años y con reclusión menor de 3 a 6 años en los casos en que se perpetre con violencia contra las personas, tomando en consideración el valor de las cosas robadas. El robo agravado, previsto en el artículo 552 del código penal, que nos dice, el máximo de la pena establecida en el artículo anterior se aplicará al responsable si concurre alguna de las circunstancias previstas en ese artículo. Por ejemplo, en el artículo, en el numeral primero del artículo 552 dice, Si las violencias han producido heridas que no dejen lesión permanente, si el robo se ha ejecutado con armas o por la noche en el despoblado o en pandilla o en caminos o vías públicas. Si se perpetrará el robo con perforación o fractura de pared, cercado, techo o piso, puerta o ventana de un lugar habitado o sus dependencias inmediatas y cuando concurra cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 549. Eso pues en cuanto a lo que tiene que ver con el hurto y el robo. La diferencia es la fuerza en las cosas. Mientras que el robo, por ejemplo, mientras que el robo es con violencia o con fuerza en las cosas, violencia contra las personas y fuerza en las cosas, el hurto es simplemente pues yo veo una puerta abierta y cojo algo que no es mío con el ánimo de apropiármelo y me lo llevo. Eso es la diferencia entre el hurto y el robo. También podríamos hablar sobre lo que es el abigeato, teniendo en cuenta que contamos con un poco más de tiempo. El abigeato se encuentra previsto en el artículo 554 del Código Penal, que no es más que el delito de hurto o robo de ganado caballar, vacuno, porcino o lanar, cometido en sitios destinados para su conservación, cría o ceba de los midos. Constituye un delito de abigeato sin consideración de la cuantía del ganado sustraído. En este caso, el sujeto activo es quien se sustrae el ganado, el sujeto pasivo es el dueño del ganado y el bien jurídico protegido es la propiedad privada, al igual que en los delitos anteriormente singularizados. Muchas gracias.